Problema estructural, un árbol caer La raíz no aguanta más La tierra y el mar, semilla seca Casa vacía, abandonada Los frutos quebraron la rama Cayeron hermanos de albanas La tierra, partillero, oleñador Manos de hacha Problema estructural, un bosque arde Plantan huevos entre los focolinos Jardinero, oleñador, manos de hacha La tierra, partillero, oleñador 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 La tierra, partillo, oleñador ¡Gracias!